Empieza a haber movimientos de gente aquí en esta quinta, que está obviamente con la custodia de la Policía Federal, que está tomando todas las medidas necesarias para que nosotros no podamos ver hacia adentro, pero la expectativa es que en un ratito nada más el flamante Ministro de Economía, Mandacunza, va a estar aquí ya para reunirse con el Presidente de la Nación. Esto es un poco lo que marcamos. El primer movimiento que se da en la mañana de hoy aquí en la quinta es que por primera vez vemos abrir este portón, pero con toda la expectativa centrada en las medidas que se puedan llegar a tomar a partir de la reunión con el Presidente de la Nación, sabiendo que justamente Hernán Lacusa estuvo reunido durante el fin de semana con gente de su equipo, que estuvo con Guido Sandreris, el Presidente del Banco Central, que estuvo con el propio Nicolás Dujovne, reunido en esta pequeña transición que por lo menos pudo haber para tratar de que Lacunza conozca en detalle los números de la Nación, pero pensando también, Guille, Lore, que todavía se pueden llegar a tomar nuevas medidas, más allá de dar señales a los mercados, de tratar de que el dólar esté tranquilo, y obviamente tratar de ver cómo encauzar la relación con el Fondo Monetario Internacional, porque todos estos movimientos que vimos la semana pasada está claro que desviaron el camino que se había trazado con el Fondo Monetario. Entonces hay cuestiones que todavía hay que resolver, se está pensando en medidas para los jubilados, así que veremos qué es lo que sucede a partir de las 11 de la mañana cuando Hernán Lacunza llegue aquí a Los Polvoreques. Ahí está, está llegando Dante Sica, sí, sí, Dante Sica, el Ministro de la Producción, que va a participar aparentemente de esta reunión, allí en el auto que toca bocina. Ministro, una pregunta, una pregunta nada más. Bueno, nos dice que no. Allí la va también la policía. Ministro, guarda, guarda, guarda. Pero se ve que también se va a sumar a la reunión en la mañana de hoy con el flamante Ministro de Economía y el Presidente de la Nación. Así que también es un hombre que ha tomado parte de muchas decisiones y también ha hablado. La última semana, ¿no? Después que ahora han puesto la voz y la cara en una de las conferencias de prensa. Así que el Ministro de la Producción llegando, entonces aquí también a Los Carmes. Presidente, está llegando el Presidente del Banco Central también. Presidente, ¿puede ser un minuto? Unas palabras. Está en su camioneta, manejando él. Unas palabras. Ahí está, está entrando, pero obviamente no baja el video. Por ahora silencio de todos los funcionarios. Y seguramente, seguramente para que haya un solo discurso, una sola voz de todo lo que sucede aquí adentro. Por lo pronto. Era el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Y qué lindo que está el césped de la cañita acá. Sí, cuando uno imaginaba, Guille, que esto podía ser un mano a mano y también el Presidente de la Nación y el Presidente del Ministro de Economía, estamos teniendo algo mucho más amplio y mucho más grande, ¿no? Quizás sobre todo el Gabinete y algunos otros funcionarios.